Aprovechando que estamos en Jarabacoa, una parada obligatoria donde Don Luis, que tiene una mano mágica, arepa dulce y arepa salada. Y aquí lo mejor de todo es que usted le pide a Don Luis, denme una libra y media de arepa dulce. Y se la da. Y ustedes verán cuál es la magia de Don Luis. Libra y media me dejo. Libra y media. Sí señor. De esa dulzura. Ahí tiene usted libre y media. Ahí hay una libre y media. Venga, hagamos ahí. Pero no me engañes. Muchachos. Háganse de ahí mientras se ve en casa. Y usted cómo se requita vos. Y ahora que está la libre y media. Ahora que está la libre y media. Sí, pero eso digaselo a Dios. No, pero vamos a ver. Vamos a ver si el hombre es verdad que está en el dinero. Miren. Miren eso. Miren. Gracias.